Celebración del Día de Muertos Celebración del Día de Muertos es una celebración de las comunidades zapotecas, data desde los primeros zapotecas hasta la actualidad. Shandú, culto a los muertos, la palabra coincide con el contexto lingüístico VJ, que significa flores de viento, y esto se une con lo occidental y significa todo santo. Se instala el altar que significa el punto de encuentro con los muertos, Shandú, encuentro, vida y muerte, los vivos reciben a sus familiares muertos. Esta celebración inicia el 31 de octubre y termina el 2 de noviembre, es cuando los muertos regresan a sus familiares. El 31 de octubre llegan los niños, el 1 de noviembre llegan los adultos. Se les recibe a través de la ofrenda, una mesa de altar. En el pasado no existía, los muertos se enterraban en el patio de las casas, ahí ellos convivían y esperaban la llegada de sus difuntos, a esto se les llama velorio. Cuando hacen el altar por primera vez para un difunto nuevo, se llama Yandú ya, la primera vez. La presencia del altar es una fusión de la cultura prehispánica con la cultura occidental. Todas las casas zapotecas ponen su altar. En el altar se ofrece agua, un vaso de agua que mitigue la sed, porque vienen de un viaje largo. Veladoras, que sirven para alumbrar el camino de los difuntos, ellas son la luz. Flores, el olor les permite llegar a su destino. También se les pone chocolate, mole negro, pan y todo lo que le gustaba al difunto cuando estaba vivo. Termina el día 2, la fruta se reparte entre todos. Para la cultura zapoteca, la vida no termina con la muerte. La muerte es la continuidad de la vida. Ahora son parte de la modernidad de esta celebración el papel picado, las calaveras de azúcar y los focos que en algunas casas a veces se ven. A voz de Beatriz Díaz Agradecemos la colaboración documental del maestro, el doctor Miguel Cruz Ortiz.